Con Elí en Castillo, habitante de Caricuado, que nos va a explicar cómo va a ser la familia para hacer las ayacas, cómo se prepara. Bueno, en estos momentos mi mamá, mi hermana y yo, entre las tres, vamos a tratar de... Bueno, ya compramos una parte, compramos el fin de semana pasado, las alcaparras están en 180 mil, las aceitunas están en 200, las pasas están en 90, ya compramos un kilo de cada una de las cosas entre las tres, nos dividimos la carne entre las tres, y bueno, estamos ahí poco a poco reuniendo desde que llegue diciembre para lograr hacer nuestras ayacas y no perder nuestra tradición. Para El Pitazo, Griselda Acosta.